Ahora resulta que la señora sería viuda, una de las tres viudas del Conde Drácula, y que resucitaría convertida en mujer vampiro, según nos ha dicho Martha Hilleran que se dice, o se dice ni vampireza ni nada por el estilo, se dice mujer vampiro, y volverá a la vida convertida en mujer vampiro. El próximo Miracles, el asunto tiene divididos todos los pisqueños. Algunos piensan que esto es una broma, pero otros, tomando sus precauciones, siempre munido de crucifijos, estacas, arjos y agua bendita por sacas. Hace más de dos décadas, específicamente el 9 de junio de 1993, la atención mundial se centraba en la pequeña ciudad costera de Pisco en Perú. Durante ese día, numerosos periodistas, chamanes y curiosos se congregaron en el lugar para ser testigos de uno de los fenómenos sobrenaturales más asombrosos del país, la supuesta resurrección de Sarah Helen, apodada la Mujer Vampiro. La fuente de toda esta conmoción fue un especialista en vampiros que apareció en uno de los programas de Cristina Saralegui. Según este experto, en un cementerio de Pisco yacía enterrada una de las mujeres vinculadas al Conde Drácula. Se afirmaba que esta mujer resucitaría en 1993 para vengarse. El mito de Sarah Helen Según esta leyenda urbana, Sarah Helen, una mujer británica, fue acusada en 1913 de practicar la brujería y el ocultismo. La historia va más allá al afirmar que, durante un viaje a Transilvania, el propio Drácula la sedujo y la convirtió en una mujer vampiro. Ante estas acusaciones, los habitantes de su ciudad natal, Blackburn, la llevaron a juicio y la condenaron a muerte. Después de ser ejecutada con una estaca en el corazón, a su familia se le prohibió enterrarla en Inglaterra. Su esposo, John Roberts, llevó sus restos lejos para evitar que la historia que la acompañaba fuera conocida. Finalmente, los restos de Sarah Helen llegaron a la costa peruana, donde fueron sepultados en el cementerio municipal de Pisco. Lo más inquietante de esta leyenda es que, antes de morir, Sarah Helen maldijo a sus ejecutores y les prometió regresar de la muerte después de 80 años para vengarse. Según la leyenda, esta aterradora profecía se cumplió el 9 de junio de 1993. ¿Qué pasó el 9 de junio de 1993 en Pisco? Cuando llegó el esperado día, cientos de personas, entre ellas reporteros y camarógrafos, se congregaron en el pabellón San Alberto del Cementerio General de Pisco, equipados con crucifijos y agua bendita, en anticipación al resurgimiento de Sarah Helen. No obstante, ninguna presencia vampírica se manifestó. Aunque hoy en día el miedo ha disminuido, su nicho sigue siendo uno de los más adornados con flores y velas. Aunque el temor ya no sea tan palpable, la veneración persiste, quizás como precaución. En la municipalidad de Pisco se guarda el certificado de defunción de Sarah Helen, que confirma su fallecimiento el 9 de junio de 1913. Sin embargo, también se halla el registro de nacimiento de su hijo, nacido el 3 de junio de 1913. Este descubrimiento arroja luz sobre la leyenda, revelando que la supuesta mujer vampiro no fue asesinada en Inglaterra, sino que falleció en Pisco a causa de un paro cardíaco, apenas seis días después de dar a luz a su hijo peruano. La realidad detrás de la historia es reveladora, desmitificando el mito que durante décadas sembró inquietud en la comunidad peruana. Y así concluimos nuestro fascinante recorrido por el mito de Sarah Helen. Espero que hayas disfrutado de este vídeo tanto como yo al compartirlo contigo. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta intrigante historia. ¡Hasta la próxima!